Nos fuimos románticos. Nos fuimos románticos. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, suave. Suero, 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 suero. Suero, suero. Cuenta que se fue. Cuenta que se fue. Durante cuando me triunfí. Durante cuando me triunfí. Todas las cosas que se van a hacer. Y se volviendo a su voz sin lugar. Y nadie me sube. Y se volviendo a su voz. Suero. Hola. OK ¡De ladito! ¡De ladito! ¡No te zostan convocados! ¡No te zostan convocados! ¡No te zostan convocados! 2, 3, 4, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 6 ¡Th остав эконом! Duro, duro Cuarte ¡Vamos! ¡Aquí para abajo! 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 Ahora... ¡Aquí para abajo! 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 ¡Aquí para abajo!